Las lenguas de la vecindona Desde tu boca, mi boca Con carbón en sangre que la queman a esa boca Alguien duró tantas veces Que estaba pura de mi persona Si yo sé que me quieres Como la quiero Pa' quedarte muerto Al pregón La iglesia tú camina Hasta mi puerta La mi hijita de la vida No cría lleno 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 Que en la garganta me ahoga Si es pañito que le quiero, si es pañito que le quiero La mala gente que sabe Que hizo vender nuestras cosas Se apagaron las cinco, cinco farolas Que nadie me vea llorando a solas Si es pañito que le quiero, si es pañito que le quiero Guajara, guajara, guajara 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 ¿Cómo que salí de ti? Pregúntale que si me quiere Y si te dicen Es que no Dile que mor Oh, ti vos tienes ¡Oh, qué daño! ¡Oh, lecho yo! ¡Oh, lecho yo! ¡Oh, lecho yo! Y en crítica y murmura Todo el tiempo que te ha llevado Y en crítica y murmura Mejor hubiera empleado Y en blanquea tu ufacha Que bien sucia la has dejado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! Calle de los herradores Calle de los herradores Y esta es la imagen del triunfo ¡Ay, ay, ay! Con veinticinco faroles Con veinticinco faroles Me da la fuerza que necesito Lo llevo en mi cabeza Y esta maldita No sé dónde te encontré Ni sé lo que he visto en ti Y sé que me moriré Si tu amor no es para mí Le pregunto yo al romero Y a la noble yerba buena Si es que sabes de un remedio Que me salve de esta pena Amar ¡Maldito! 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 Que yo deseo ¡Maldito! 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 Que no merezco Y en la tortura De la locura La que padezco Tu amor es como un llanto Que hay en mi sangre Es dicha y es quebranto Mi milagre Me da veneno a probar En cada beso de ti Sin mi no puedes estar Y eres solo para mí A la encarcha del silencio Como un reo me condena Y te sigo y me sentencio Como un preso A sus caderas Amar ¡Maldito! ¡Maldito! Que yo deseo Que como el agua Se va escapando De entre mis dedos Amar ¡Maldito! 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 Que no merezco Y es la tortura De la locura Locura La que padezco No es la lamentación Amar ¡Maldito! 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 La noche es mágica Se nos rompió el amor De tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. ¡Gracias por ver el video! Al abrazar de nuevo, sentimos sufrido, firme y seco, cerraron nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Olé, al abrazar, olé, 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 olé. En las manos, que en la boca no queriste que ya. Caí la besara en las mamá vano y llorándome de psiquiquía. Mirá que te pones malano, que estoy enferma, perdida. Ah, 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 ah. Olé, la flamenca de Puerto Llano. Siempre, siempre, siempre pregunto por ti. Los niños cuando se acuestan, siempre preguntan por ti. Y tú no sabes el trabajito que me cuesta. Y el tenerle que decir, mentirle, que tú, cu, 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 cu. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que causa envidia a las flores. ¡Como la bella! ¡Aplausos! 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 De mares, de mares, de mares, de colo de ser a mares, de colo de ser a mares, tengo yo mi propia carne, que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie. Que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie. Yo pasé por tu casita un día. Yo pasé por donde tú vivías, me acordaba yo de aquel bello ratito, ay, que yo contigo tenía. Me acordaba yo de aquel bello ratito, ay, que yo contigo tenía. ¡José, chiquillo! ¡José, chiquillo! ¡José, chiquillo! ¡Vamos, chiquillo! ¡Castaña! ¡Vamos, chiquillo! ¡José, chiquillo! ¡Vamos! Toma y toma Agua Y ahora sí que no paso yo Por debajo de tu barcón No se vaya de prender Ya ni me manda San Juan de Dios Si tú quieres bailar la rumba Con la java de atrás Si quieres saber Si quieres saber los pasos que doy Los pasos que doy Ven detrás de mí Catriana voy Catriana voy Tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Cartele por la esquina Y a pasar por la calle de amparo Una vieja a mí me llamó Y me trajo una tijera Con más mojos Con un latón La molao El a afilao Afila cuchillo Afila navaja Yo traigo la piedra El a molao Mi niña le gusta La papa con arroz ¡Suscríbete al canal!